Es el único día que tengo libres para ellos, por favor. Intento, intento ser buena madre, pero no lo sé. No quiere aclarar a Chia, o sea, le ha dicho a su padre que donde vaya el niño, yo no quiero a esta chica. Me comprometí unas cosas con él, una de ellas era... Vivir en la vida de la forma más natural posible, dentro de lo difícil que puede ser ser el hijo de Gerard y Shakira. El 29 de enero, Sasha, el menor de los hijos de Gerard, Piqué y Shakira, cumplió 8 años de edad y la expareja quedó en medio de comentarios que lanzaron sus seguidores en redes sociales por cuenta de la celebración dividida que se hicieron. Esto debido a que el exfutbolista llegó a su hijo a cenar en compañía de sus abuelos y horas después lo dejó nuevamente en casa de la barranquillera. Sin embargo, los paparazzi se percataron de una situación y es que en el momento en el que el menor se sube al automóvil de su padre, él se limpia el rostro. Algunos medios de comunicación afirmaron que Sasha estaba llorando, ya que a él no le gusta ver esta situación con sus progenitores y que tampoco le gusta pasar tiempo alejado de su madre, tal y como ocurrió en Navidad. A pesar de las diferencias que tienen sus padres en este momento, en medio de su separación, también se habla que la pareja habría hecho una tregua para que sus hijos pasaran sus cumpleaños en calma, pero sobre todo que estuvieran felices. Por esta situación, un medio de comunicación catalán informó que la intérprete de Waka Waka no estaría nada contenta con un gesto que tuvo Clara Chiamarti con su hijo menor, ya que al parecer fue captada por los periodistas al interior de una tienda en un reconocido centro comercial comprándole un presente al pequeño. Otro de los datos que entregó el Nacional de Cataluña es que vieron a la nueva pareja de Gerard y Sasha subir a la quinta planta de juguetería en el corte inglés a buscar el regalo del menor. Testigos consultados por el medio de comunicación dijeron que Clara Chia fue quien eligió los objetos que le entregarían al hijo de su novio. También mencionaron que Piqué estuvo todo el tiempo conectado a sus audífonos inalámbricos con su celular en mano. También detallaron que la joven pareja del también empresario y dueño de Cosmos camina con una bolsa de cosméticos y otras bolsas de los almacenes que habían visitado de productos para niños. El Nacional de Cataluña escribió Se han filtrado unas imágenes que podrían no gustarle nada a Shakira. Mientras tanto, otro medio de comunicación reseñó que pese a que Clara ha intentado establecer buena relación con los niños, Sasha no soportaría compartir tiempo con la novia de su padre. Sin embargo, se desconocen hasta el momento las imágenes en las que presuntamente se vería el sentir de la colombiana al ver a su hijo con uno de los regalos de la amante de su pareja y con quien hoy sostiene una relación formal. De ser cierto, hay quienes afirman que sería una mala jugada por parte del artista, ya que sus hijos no tienen la responsabilidad de esta situación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.